Hola, soy José Josep. Ahora os pintaré una tela de cotón de color negra, una tela de cotón de color negro. El color negro es blanca, como viene de la fábrica de lienzos, voy a pintar de color negro. Voy a hacer un abstracto. Podría hacer así. También está bien, ¿no? Así. Es un cuadro, pero lo pintaré todo en negro. Después, con las manchas, un abstracto parecido al Jackson Pollock, pero con mi estilo. Se vea fino, el pato fina. Bien repartido la pintura. Bien repartido. Bien repartido. Bien repartido. Bien repartido. Todo es desde luego. ¡Vamos!